¡Andale! ¡Cantina y restaurante mexicano! ¡El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas! ¡Andale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto, 626-9392. Bueno, mis amigos, esta sección es una de las más que me gusta. La estamos haciendo porque las personas en Puerto Rico se están reinventando. Y por algún motivo se quedaron sin trabajo o ya el negocio no le va bien o tuvieron que cerrar. Y estamos dando la oportunidad de promocionar a personas que se están reinventando. Esto está espectacular. Esto era... Omar Padilla tenía guaguas estas de Paribos. ¿Viste cómo vos tenías antes? Sí, exacto. Ok. Y con todo esto se tuvo que reinventar. Sí, las Paribos se pararon totalmente. Exacto. Y entonces esto, Hello Paribos, que está genial, la verdad. Mira, contad lo que es. Mira, usted pone esto en el guía. En el guía, exacto. ¿Verdad? Ahora que uno tiene que comerse... Se llama Hello Table. Uno se tiene que comer en los carros porque uno pide delivery. Uno lo pone así. En el guía. Y ahí come, pone el vasito, pone todo. Es un éxito. Esta tablita... Sí, está genial. Quiero que sepa que quiero uno. Ahora mismo. Pueden entrar ahí a Hello Tablet. Así se llama. Hello Paribos. Hello Table. Sí, pero en el Instagram todo es Hello Paribos porque todavía sigue con... Muy bien. Así que para información de esta mesita, pueden llamar al 787-226-3347. Oye, Alex, hay mucha gente que trabaja desde su carro, desde su automóvil y es perfecto para, me imagino, para poner su laptop, su agüita. ¿Cierto o no es cierto, no? Acá me lo pidieron toda la parte femenina para maquillarse. Yo lo voy a usar porque... Para maquillarse también. Para maquillarse. Total. Pero ahora mismo, un ejemplo que uno, a lo mejor en el sitio está lleno o no lo están sirviendo adentro, uno lo pide por Servicarro, ¿verdad? También. Se paren en el estacionamiento, lo pones ahí y así queda de show. Un éxito, un éxito. Así que para más información, 226-3347. Nosotros vamos a una pausa, venimos ya, este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Perfecto. Síguenlo en Facebook e Instagram. Hello Paribos. Hello Paribos.